y la prueba final fue hecha pensando en Sebastián Roca. Pero si nos ponemos a recordar, lo mismo se dijo cuando terminaron otros realities del ex canal del Angelito. Para la final de La Granja VIP, donde se enfrentaron Javier Estrada y Coca Mendoza, se dijo que la prueba favoreció al español, quien era el favorito del público. Algo similar se habló en la final de 1810, donde Angélica Sepúlveda, una de las finalistas, acusó que todo estaba arreglado para que ganara su contrincante Coca Mendoza. Un hecho más reciente solo se produjo hace dos días, para la final de Mundos Opuestos, donde las malas lenguas dijeron que la prueba era para que ganara Sebastián Roca. ¿Dónde crees que la final estaba arreglada para Sebastián Roca? No, no soy mala, no diga yo eso. Mi compadre dubó, es como sea más karateka, lo que más tiene equilibrio y la ventaja que sacó Roca fue en la parte del equilibrio. No, no, las pruebas hay que ganarlas todas, hay que ganarlas todas. Hay algunas cosas que unos son mejores que otros, eso es así, pero bueno, había que ganar. Y no solo se habló de una mano negra que beneficiara al alpinista, sino que cuando se grabó la semifinal, Angélica Sepúlveda también acusó a arreglines para perjudicarla. ¿Cómo está Angélica? ¿Por qué no hace la prueba? Angélica, todos esperábamos verte en la final, ¿qué pasó? Angélica, tuviste miedo a competir con Bibi. Ahí va Angélica Sepúlveda, todos la daban por desaparecida, pensábamos que estaba en Yungay, pero acá la vemos saliendo de Canal 13. Angélica entró haciendo problemas y se fue haciendo problemas, es lo que la caracteriza en reality, la chúcle ese. Es una regla del juego. ¿Por qué crees que Angélica se empeña en polemizar y justo ahora que el mundo opuesto estaba terminando? Sí, porque tiene una idea fija en su cabeza y bueno, es su manera de pensar y de ver las cosas, así que nada, hay que respetar también su forma de ver, es otro participante más que piensa distinto. No, mentira, cuando, no sé, personalmente creo que perdió la prueba bien y se retiró cuando ya no tenía nada que hacer. La verdad, que metiste en su cabeza es algo muy difícil. Definitivamente hace varios realities pasados se habla de arreglos, pero ¿qué tendrán de cierto? Para mí el tema de los realities a finales no es solo arreglado, es todo arreglado. Hay unos guiones, hay gente que nos está mirando, hay gente que te está diciendo va a ir muy bien, así que sigue así, sigue así, más pesa, más pesa. No, no, tenés que cambiar esto. Y así sucesivamente nos va bien el rating, nos van contando y cosas que van pasando. De que hay pruebas que se han hecho para ciertos personajes, donde han sacado a ese personaje para ensayar, igual así han perdido. Las competencias no están arregladas, por más de que las competencias favorezcan a una u otra persona por sus cualidades físicas, las competencias igual hay que ganarlas. Finalmente, se quiera o no, habrá que aceptar que los reality show algo tienen de pauteados y por ende uno que otro arreglín debe existir. Intruso.